Voy cantando y bailando, alegre y feliz, un mundo de ilusiones que también quiero repartir. ¿Por qué has hecho eso, a medio? Lo siento mucho. Gracias. Espero que no se haya roto. ¿Cómo es tan medio, es tan travieso? A medio, ¿dónde vas? Ven aquí, a medio. ¿Te acuerdas de él, Julieta? Te gusta, ¿verdad? No asustes a la niña, ¿me oyes? Entra. Ya no tiene miedo, entra si quieres. ¡Cuántas marionetas! Nunca las había visto. ¿Cómo te llamas? Marco Rossi, sí, esto es a medio, pero ya lo sabes, ¿verdad? Lo haces estupendamente. No, no es verdad. ¿No? Yo no sirvo para nada. Papá siempre me lo está diciendo. Por eso no trabajo con ellos, yo solo me ocupo de Julieta. ¿Qué? Pues yo digo que lo haces muy bien. Parecía como si el muñeco estuviera bailando solo. ¿Tú crees? Yo sé cómo te llamas. Fiorirá, ¿a que sí? Y aún sé más cosas. ¿Sí? Pues claro, soy adivino. ¿Adivino? Sí, ¿no te lo crees? ¿Qué? Sí, ¿no te lo crees? ¿Qué? 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 ¡Voy aquí! ¡Eh, Marco! ¡Mario! Vaya, tú también vas de viaje. ¿Dónde está el capitán? Suele volver muy tarde por las noches. Ven, te enseñaré nuestro camarote. Como puedes ver, no está mal del todo, ¿eh? Tendrás que dormir ahí. ¿Qué te parece? Muy bien. Gracias, Mario. No salgas de aquí hasta que hayamos zarpado. Yo arreglaré las cosas con el capitán. Tú no te preocupes. Bueno, ahora a dormir. Yo todavía tengo que hacer. Mamáita. Nos veremos pronto. ¡Viva! 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 ¡Mamá! ¡A medio! Estoy seguro. Completamente seguro de que la encontraremos. No, 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 no. ¡No! ¡No! Somos dos casi un temor. ¡Sueven y vemos en montañas! ¡Gracias!